¿Qué es la verificación de la información? Que esto es por el de los datos dicen, las cifras manifiestas. No se puede caer en el error de que lo digital es lo que está predominando y por eso simplemente me quedo allí. Hay muchas falencias, infortunadamente, de nuevos profesionales que se les ha olvidado leer, que se les ha olvidado analizar, que se les ha olvidado tener un criterio propio de análisis. Eso no se puede perder, esa base tiene que continuar. Hay periodistas que tienen que seguir profesando lo que es la escritura. Muchos se quedan únicamente en el retuit, en la opinión del tercero, en la opinión de otras personas y se les olvidó lo que tienen que hacer ellos como responsabilidad profesional. ¿Qué es la verificación de la información? de sus jefes de prensa a través de los medios de comunicación o si verdaderamente hay algunas falencias.